Cada crisis es la mayor oportunidad de cambio. Pero ¿cuál es el motivo real de este proceso? ¿Cuál es la causa que bloquea nuestra capacidad de manifestar deseos o abundancia? La ley de atracción conocida hasta ahora ya no es suficiente. Pedir al universo ya no es suficiente. Es hora de elevar el concepto de la ley de atracción y abandonar antiguas y confusas creencias que no permiten que la rueda de tu fortuna se mantenga en un constante movimiento. Hoy quiero acompañarte en un viaje de comprensión donde poder dar el siguiente paso en tu capacidad de crear todo aquello que deseas. Busca un lugar en donde te sientas cómoda o cómodo. Extiende tu cuerpo. Cierra tus ojos. Y por hoy, no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Respira. Coge aire. Reténlo. Y exhala con calma. De nuevo, coge aire. Y esta vez llena tus pulmones un poco más. Reténlo. Y exhala con calma. Una última vez. Coge aire. Y esta vez, llena tus pulmones hasta su máxima capacidad. Y reténlo. De forma consciente. El mayor tiempo que sea posible para ti. Y al exhalar. Acompaña este aire. De todas las creencias limitantes. El primer concepto que debemos comprender es que somos energía de vibración en un eterno movimiento. Somos una frecuencia de vibración. Una energía que repercute en su entorno. Que crea una causa y un efecto. Es un lenguaje vibracional. Es una configuración innata en cada ser que vibra en energía. Y este es el primer paso para poder ser creadores de nuestro propio destino. Cada elemento energético. Resuena en una frecuencia diferente. Como diferentes capas dimensionales. Que se solapan entre ellas. Creando una complicidad única. Entre aquellas que vibran en una misma frecuencia. Y este es el primer concepto que debemos asimilar e interiorizar. Si aquello que queremos atraer vibra en una frecuencia alta. Solo podremos acceder a través de la misma frecuencia. Y esta energía será el resultado de cada gestión de tus emociones. Será el resultado de tus acciones. Será el resultado del amor que te dedicas a ti. Y a toda existencia que te rodea. Es momento de elevar la frecuencia de vibración. Así que voy a pedirte que visualices tu cuerpo físico extendido. Y que una vez más puedas comprender las capacidades que posee tu mente para modificar la frecuencia en la que vibras. Existen infinidad de elementos que pueden ayudarnos a elevar la frecuencia de vibración de nuestro cuerpo. Existen frecuencias de sonido. Existen patrones numéricos. En esta ocasión vamos a utilizar la frecuencia del número 3 creando tres estimulaciones en tu energía. Y lo único que debes hacer es conectarte a la frecuencia de su sonido. Y si observas con detenimiento tu cuerpo es posible que puedas sentir un hormigueo. un ligero calor. Una vibración celular. En las sensaciones más sutiles de tu cuerpo físico puedes sentir la vibración que produces. y la energía ama el movimiento. Es por eso que voy a pedirte que visualices esta energía rodeándote como una esfera perfectamente delimitada. y puedes visualizar esta energía brillando en el color que tú sientas. Ya que el color que venga a ti por intuición posiblemente sea el color de tu aura. Recuerda que en la visualización inconsciente nada es casualidad. Y eleva esta esfera unos centímetros por encima de tu cuerpo. y voy a pedirte que moldees esta esfera que crees un movimiento continuo en ella hasta que puedas ver cómo dibuja de una forma definida un ocho horizontal o lo que es lo mismo el símbolo del infinito. Y a través de la magia y la energía de tu intención estás elevando de una manera sencilla la frecuencia vibracional de tu cuerpo físico de tu mente de tu alma. Y desde tu frecuencia elevada comienza el viaje. Te encuentras en una oscura sala. Poco a poco este lugar comienza a iluminarse dejando ver por cada una de sus paredes y rincones numerosos relojes. Están por todas partes diferentes formas y colores relojes de diferentes etapas de la historia. Observa con detenimiento esta sala y voy a pedirte que centres tu vista en uno de ellos. y puedas reconocer un número del uno al nueve y vuelve a centrar tu atención en otro reloj diferente de la sala. Y de nuevo un número del uno al nueve y por última vez presta atención al tercero de los relojes y de nuevo un número del uno al nueve voy a pedirte que recuerdes cuál es la unión de las tres cifras que encontraste en los relojes poniendo en primer lugar el número proyectado en el reloj número uno y así sucesivamente hasta crear un número de tres cifras visualiza cómo lo escribes en un pequeño papel y lo guardas en tu ropa para poder utilizarlo más adelante. recuerda que poseemos uno de los mayores recursos de conexión la intuición todo aquello que nuestra mente limpia nos expone aquello que llamamos imaginación es un idioma de la energía universal pudiendo trasladar a la tierra conceptos y señales que pueden ayudarnos a manifestar y si deseas comprender y poder aplicar con éxito la ley de atracción es importante que consideres a tu mente parte de esta ley universal comportándote como ella sintiendo como ella manifestándote en tu vida diaria como ella y visualízate de nuevo en el centro de esta sala rodeada por relojes la mente acostumbra a proyectarse una y otra vez en aquello que no quiere pensamientos invasivos que tan solo son resultados de sentimientos que no controlamos y nuestro inconsciente comienza a comunicarse con nuestra mente a través del miedo y el miedo es una energía que tiene la capacidad de dominar el miedo es una de las más poderosas armas que solemos utilizar contra nosotros mismos el miedo somete pensamientos y los deja sin tiempo suficiente para convertirlos en algo constructivo y positivo cada crisis es una oportunidad que te da el universo para reafirmar quien tú realmente eres y tendrás que luchar contra la sentencia de otros y muchas veces tendrás que luchar contra antiguas creencias inculcadas tendrás que luchar contra el miedo con el que lidia el mundo cada día pero nada de esto tiene por qué determinar quién eres tú puedes ser tu más sabia influencia tú eres quien eres por tus experiencias has aprendido de todas ellas y es ahí donde debes confiar de una forma real en ti aunque nadie dijo que fuera fácil y voy a pedirte que de nuevo centres tu mirada en uno de los relojes de la sala y visualiza como con tu mente puedes comenzar a mover la hora de este reloj hacia atrás como si a través de él pudieras acceder a un pasado cercano y vas a trasladarte a un momento concreto de tu vida una situación de un pasado cercano donde se haya manifestado esta energía de carencia debes identificar este deseo no cumplido este bloqueo que condiciona y aporta negatividad a tu vida y soltando el ego y ampliando tu percepción observa desde fuera como un espectador cuál es esta situación de bloqueo no es necesario buscar una solución únicamente obsérvalo de una forma real y visualiza de una forma real como con tus manos puedes concentrar esta situación y convertirla en una pequeña bola de energía que puedes agarrar con tus manos y voy a pedirte que conviertas este reloj en una sencilla puerta y visualiza cómo la abres y al atravesarla puedes verte en el interior de un antiguo ascensor y compruebas que entre tus manos sigues llevando la bola de energía que creaste con la situación que está bloqueada en tu vida en este momento y el ascensor comienza a ascender se eleva número tras número y en una pequeña pantalla puedes ver cómo pasa del número uno al dos al tres y así consecutivamente cada vez más rápido hasta que puedas ver representado en esta pantalla el número de tres cifras que trajeron los tres relojes a tu mente por intuición y voy a pedirte y voy a pedirte sientas como el ascensor se detiene en la planta del número de tres cifras de tu mente y las puertas del ascensor se abren y puedes verte en una sala toda cubierta por un brillante color dorado el sentimiento que produce este lugar es un sentimiento puro de magia aquí te sientes mucho más creyente de tu propia fe aquí no dudas de tus capacidades te encuentras en la sala de la fe donde únicamente puedes acceder si la frecuencia en la que vibras está en sintonía con una energía elevada es fundamental que en los peores momentos asomemos nuestra conciencia y recarguemos la fe en nosotros mismos debes estar de acuerdo con la energía en la que vibras porque esta determina quién eres en cada momento la vida te pone retos que a veces parecen imposibles de superar pero debes saber que si algo has aprendido hasta hoy es que todo es posible y si recuerdas llevas en tus manos una bola de energía creada con una situación de bloqueo aquella que proyectaste en la sala de los relojes así que voy a pedirte que visualices esta bola de nuevo entre tus manos y con fuerza y con fuerza y determinación voy a pedirte que la lances contra el suelo visualizando como esta bola de energía se transforma en un punto de luz que comienza a brillar frente a tus ojos y voy a pedirte que te dejes invadir por esta luz imagina como esta luz atraviesa tu mente y puede iluminar a su paso cada órgano de tu cabeza y como si tuviéramos un punto determinante en nuestro cerebro deja que esta luz se adentre aquí como si pudiera iluminar toda tu comprensión y tu energía es aquí donde comprendes que la clave para crear una realidad deseada eres tú es aquí donde comprendes la importancia de vibrar en una alta frecuencia para conseguir todo aquello que vibra en la misma sintonía y sin dejar de ver esta luz puedes sentir como llegan a ti de forma interna cinco claves fundamentales para mantener tu energía elevada y sintonizarla con aquello que deseas ya que únicamente así es como funciona realmente la ley de atracción la primera de estas claves es aprender a ver el mundo y todo lo que nos rodea lejos del concepto del ego el ego se suelta cuando dejamos de sentir de una forma personal cada circunstancia que nos rodea cuando dejamos de ser víctimas de nuestros propios pensamientos cuando soltamos el ego nuestra frecuencia de vibración se eleva hacia una escala de la que es muy difícil volver a bajar la segunda clave la segunda clave es la energía que manifiestas en aquello que te rodea la forma en la que hablamos a los demás la forma en la que nos hablamos a nosotros tiene un fuerte impacto en la vibración de nuestra frecuencia lo que vemos lo que hablamos lo que sentimos condiciona absolutamente la frecuencia en la que vibramos la queja es otro fuerte concepto que determina la vibración de nuestra energía la queja es una costumbre del cerebro es una conexión neuronal que si se utiliza a menudo se convierte en la vía preferente de nuestro cerebro deshacerse de la queja depende únicamente de la práctica y es una de las mayores liberaciones del alma para un ser humano y por último una de las claves que bajan la frecuencia de vibración de nuestra alma es el juicio al juzgar a los demás estamos manifestando una energía de limitación de pensamiento cuando juzgamos a otros estamos borrando toda comprensión acerca del verdadero sentido de la existencia comprender el proceso de los demás es una de las mejores condiciones para elevar la vibración de tu propia energía cuando dejas de juzgar a los demás dejas de juzgarte a ti y cuando dejas de juzgarte experimentas lo que significa la verdadera libertad la verdadera ley de atracción es la misma que vibra en sintonía contigo y cuando la frecuencia está baja atraerás carencia situaciones incómodas o violentas emociones que no somos capaces de controlar sentiremos bloqueos en el amor sentiremos bloqueos en lo económico sentiremos una fuerte energía de carencia en una infinidad de aspectos en nuestra vida cuando comenzamos a valorar lo que tenemos vibramos en sintonía de abundancia y la alta vibración llama cada vez a una vibración más y más alta y es donde comenzamos a comprender la importancia del agradecimiento es donde comenzamos a desapegarnos de conceptos como el miedo comienza a resultar cada vez más fácil no vernos inmersos en nuestros propios pensamientos destructivos comienzas a agradecer aquello que piensas comienzas a agradecer todo aquello que has conseguido comenzamos a comprender el verdadero sentido del amor incondicional por toda existencia y para elevar un poco más tu vibración voy a pedirte que en este momento enfoques toda tu energía en agradecer cada reto hasta hoy conseguido la verdadero y la verdadero Y es ahora donde voy a pedirte que pongas en práctica este nuevo concepto de ley de atracción. Así que voy a pedirte que vuelvas a visualizar la bola de energía que creaste con aquella situación bloqueada en tu vida. Y transformada en luz, voy a pedirte que proyectes justo aquí ante tus ojos. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se cumple tu deseo? ¿Cómo manifiestas abundancia en esta situación? ¿Cómo elevas la vibración de esta circunstancia en tu vida? Y para ello necesitas recurrir a uno de los últimos y más importantes conceptos de la ley de atracción. La energía que produce tu mente a sentir como real cualquier deseo cumplido. Y es por eso que voy a pedirte que lo sientas desde este lugar. Desde el lugar en el que te encontrarías. Si este deseo ya se hubiera cumplido. Piensa sinceramente cómo te sentirías al haber desbloqueado esta energía en tu vida. Y no te dejes ninguna emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! Sentir un deseo cumplido como real. Es una energía de fe que queda en ti. Es una energía de fe en que todo saldrá bien. Es manifestar todos tus recursos. Es elevar la vibración desde el lugar donde comprendes que todo es un aprendizaje. Tu mente ya posee las claves del éxito en todo aquello que desees. Es momento de salir a la vida real y tomar el control de tus circunstancias. Es el momento de comprender que solamente tu mente es la que recondiciona los ojos desde los que ver el mundo. Y vuelve a visualizarte de nuevo en el ascensor. Pero esta vez el ascensor descenderá desde la planta del número de tres cifras hasta el número cero. Y desciendes. Cada vez más rápido. Hasta que el ascensor se detiene. Abre sus puertas. Y puedes ver de nuevo tu cuerpo extendido en el lugar donde lo dejaste. Y vuelve a sentirte. Y vuelve a sentirte dentro de él. Recuerda que todo es energía. Y unos centímetros por encima de tu cuerpo. Puedes visualizar el precioso y armonioso movimiento que creó tu energía. Creando el símbolo del infinito. El infinito es el concepto que demuestra que todo es posible. Y respira profundo. Cuando sueltas el miedo, sanas tu pasado, tu presente y tu futuro. Recuerda que el universo no consigue tus propósitos. Pero te llenará de intuición y sabiduría. Para que puedas conseguirlo. Cada circunstancia es un aprendizaje. Y ese es el verdadero ciclo de la existencia. Recuerda enfocarte en aquello que deseas conseguir. Recuerda elevar tu vibración. Recuerda que la vida cada vez te exige elevar más tu pensamiento. Elevar cada conclusión. La Tierra vibra en una alta frecuencia. Y cada vez nos pide con más insistencia adaptarnos a ella. Y recuerda no dejar nunca de creer en ti. Recuerda que todo saldrá bien. Hasta pronto.